Buenos días chicos, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde nos estéis viendo. Yo soy Kike y este es el canal K&K Gamers. Bienvenido otra vez. Muchas veces es interesante hacer streams en varias plataformas a la vez, sobre todo si estás empezando como streamer. ¿Por qué? Pues porque si ya es difícil captar viewers en una sola plataforma, como puede ser Twitch, pues no te tienes que cerrar puertas. Yo, por ejemplo, hago directos a la vez en Facebook, en Twitch y en YouTube y acababa el directo a lo mejor con 100 visualizaciones en YouTube y con 600 en Facebook. ¿Por qué? Pues una de las razones que me dieron es que hay ciertos países en Latinoamérica que la navegación por Facebook les es gratuita, entonces prefieren ver directos de gaming por Facebook Gaming. Otras personas prefieren Twitch. El caso es que si estás empezando no te tienes que cerrar ninguna puerta. Contra más viewers captes, mejor. Entonces si eres capaz de hacer streams en varios sitios a la vez, luego tú ya cuando seas grande los rediriges a la plataforma que prefieras. Pero no te cierres. Si captas 3 o 4 de Facebook, 2 de Twitch, 1 de YouTube y 1 de Mixer, por ponerte un ejemplo, pues bienvenido sea, captas 5 o 6, que sean 4 más que los 2 que has captado solo en Twitch. ¿Me entiendes? Entonces yo te voy a explicar cómo hacer multi-stream sin que tu ordenador sufra ningún bajón de recursos, sin que tu ordenador lo note, sin que tu ancho de banda lo note, de una forma muy sencilla y muy fácil. Es la que estoy usando yo después de probar un montón. Para ello vas a necesitar, bueno, lo puedes hacer en cualquier programa en el que tú usas, SOBS, Streamlabs, XSplit, el que uses, ¿vale? Entonces yo te voy a explicar cómo hacerlo y luego tú lo implementas en el programa que quieras. Vamos a verlo. Bueno, pues esto que os he explicado es muy sencillo de hacer y para hacerlo lo primero que tenemos que hacer es irnos a una ventana de Google Chrome o del navegador que uses. Entonces yo voy a abrir una en modo incógnito para que no se me logue ya con mi cuenta y veáis todo desde el principio. Vais a escribir en la barra de buscador Mob Cruise, así acabado en H, como lo veis, ¿vale? El primer resultado que os aloja, MobCruise.com, ahí es donde vais a entrar y además os voy a poner yo el link en la descripción directamente para que os podáis ahorrar este paso. Vale, una vez entramos en Mob Cruise, tenéis estas dos opciones, I am Creator, I am Brand. Somos creadores, así que I am Creator y clicamos. Tenemos que loguearnos. Seguramente no tengas cuenta, pero no pasa nada porque te deja loguearte. Ahora lo vais a ver usando tu cuenta de Google, tu cuenta de Twitch, tu cuenta de Facebook, tu cuenta de Twitter, la que tú quieras. Entonces yo voy a usar la mía de YouTube, por ejemplo, cuando os dé esta advertencia, le damos a permitir, obviamente. Y te dice que continúa como K&K Gamers. Vale, pues ya estamos. Claro, seguramente a ti todo esto no te va a salir. Yo, mis cuentas, yo tengo aquí mi cuenta de Twitch, mi cuenta de YouTube, mi cuenta de Facebook y mi cuenta de Mob Cruise, que esa te la hace automáticamente. Pero tú tendrás que incluir tus cuentas. ¿Cómo hacemos eso? Pues vamos a verlo. Voy a entrar con otra cuenta de YouTube. Una cuenta secundaria que tenemos. Vale, al crear una nueva cuenta os va a salir ese mensaje que estáis viendo aquí. Vamos a hacerlo grande. Tú estás creando un nuevo perfil, no sé qué. Yes. Yes. Username. Crazyedurne. Vale, pues como veis, al meter vuestra cuenta de Google, directamente está vinculando ya a vuestro canal de YouTube. Entonces, solo os quedaría meter, añadir, digamos, el canal de Twitch y el canal de Facebook o creo que también se podía Mixer. Ahora lo buscamos. El caso, conecta, no, Mixer ya no se puede. Claro, Mixer ha cerrado. Continúa con la cuenta de Twitch. Pinchamos. Y es súper fácil porque ahora te va a abrir la ventanita para que te logues en Twitch. ¿Veis? Pues meterías tu nombre de usuario y tu contraseña. Ahora, conecta con tu cuenta de Facebook. Click. Te logueas en tu Facebook. ¿Vale? Y ya tendrías tus tres cuentas vinculadas. Ahora podrías hacer multi-stream en Twitch, en YouTube y en Facebook a la vez. Y además en Mob Cruise, que yo no sé si solo ve a alguien, pero ahí está. ¿Qué tendríamos que más hacer? Vale, vamos a las opciones de la derecha. Y nos pone, selecciona el juego o la categoría. Vamos a suponer que vas a hacer un directo de Fortnite o de Valorant. Pues buscas, pones aquí el cursor. Fortnite. Fortnite. Vale. El Broadcast Ittle, pues... Mi primera... Uy. Mi primera partida de la temporada 3. Por ejemplo. Ese sería el título que va a aparecer en el vídeo, en el directo, en el stream, en tu directo de YouTube, en Twitch y en Facebook. O sea, vas a tener el mismo título en los tres. La descripción. Aquí en Broadcast Description. Acompáñame en lo que va a ser mi primer directo de la temporada, por ejemplo. Y esta descripción nos aparecerá en el directo en las tres. ¿Vale? Bajamos para abajo. Y aquí lo que te dice es los parámetros que te recomienda para configurar tu OBS o tu Streamlabs o tu XSplit. Te dice que uses este Codesk o el X264 o el NVIDIA NBEC. Depende de la gráfica que tengas. Modo CBR, Keyframe, Interval 2 y el Bitrate. Si vas a emitir en 1080, pues más de 3000. Y si vas a emitir en 700 a 720p, pues entre 1800 y 3000 de Bitrate. ¿Vale? Eso ahora os explico si no sabéis cómo hacerlo, dónde se configura en el OBS. Ahora os lo explico. ¿Vale? Más cositas del Mob Cruise. Esto es para miniaturas y programar. ¿Vale? Miniaturas muy fácil. Si tú lo activas, clicas aquí y selecciona la imagen de la miniatura que va a aparecer en las tres plataformas para tu directo. Y aquí, pues, la hora en la que vas a programar tu directo. Yo esto no lo uso, lo de programar. Yo hago mis directos, luego ya a posteriori los edito, les pongo miniatura y lo que quiera. Entonces, te recapitulo. Te conectas en tus tres cuentas. O en dos o en una. No tiene sentido hacerlo en una, pero bueno, en dos o en una o en tres. Marcas aquí el juego que quieres. Aquí pones el título de tu directo. Aquí tu descripción. Vamos a poner la tilde. Y te apuntas todos estos parámetros. ¿Vale? ¿Cómo te llevas esto a tu OBS? ¿Cómo lo implementas? ¿O a tu Streamlabs? Yo os lo voy a enseñar con Streamlabs porque es exactamente igual que con OBS. ¿Vale? Vamos a ver si puedo compartiros las dos pantallas. Muy bien. Estamos en Streamlabs. ¿Lo estáis viendo? ¿Me estáis viendo? ¿Estáis viendo todo por duplicado? Nos tenemos que ir a Ajustes. Y en OBS sería igual. Los Ajustes creo que en OBS salen por aquí o por aquí. No recuerdo bien. Nos vamos a Ajustes. Nos vamos a Video. No, perdón. A Video no. A Salida. Ahora, tenéis que tener el modo avanzado, no el sencillo. ¿Vale? Yo os lo recomiendo encarecidamente. Y ahora vamos a poner los parámetros que nos habían recomendado. Bien. Seguramente tú como los tengas, si ya has hecho directos o ya... Si ya has hecho directos, seguramente no los tengas que tocar para nada. ¿Vale? Pero aún así vamos a verlos. Vale. Mirad, nos decía que uses el códec X264 o el códec Embank si tienes tarjeta NVIDIA. Yo como tengo tarjeta NVIDIA, pues el Embank. Me dice que el intervalo de keyframe, 2. Pues aquí lo tenéis. Intervalo de keyframe, aquí ponéis un 2. Y el bitrate, tasa de bits, en OBS creo que viene bitrate, la palabra bitrate. Pues te recomienda que para 1080, 3.000 o más. Yo tengo una barbaridad. Tengo 90.000. Soy obsesivo, me sobra ancho de banda, me sobra porque tengo no sé si 600 megas de subida y de bajada o más. Creo que Movistar lo ha duplicado. Entonces me sobra. Pero bueno, con que dejéis 3.000 va bien. Pero recomiendo siempre más. ¿Por qué? Porque cuando acabas tu directo, YouTube, por ejemplo, lo procesa, lo vuelve a procesar. Entonces, contra más datos le hayas dado tú, más bitsrate le hayas dado tú, mejor calidad de vídeo te va a dar después cuando lo procese. Por lo tanto, si en vez de 3.000, como te pone aquí, que es lo mínimo, le metes 9.000 o 6.000, siempre, una vez acabado el vídeo, YouTube lo procese, se te va a ver mucho mejor. Yo tengo 90.000, es una barbaridad. Si tienes ancho de banda, lo puedes poner. Pero vamos, 6.000, 9.000 por ahí. Deja la tasa de bit en 6.000, 9.000. Y por aquí nada más. Si quieres copiar esto, pero bueno, no te dice nada al respecto el MopCraft. Vale. Tienes configurados los parámetros para tu directo. ¿Qué tienes que hacer ahora? Meter tu clave de grabación. Porque tú cuando emites, te vienes aquí a Stream y tendrás aquí tu cuenta de YouTube y tal. Pues vamos a ver, aquí lo estáis viendo, Streamlabs directamente tiene la opción del servicio MopCraft. Entonces, simplemente tienes que poner aquí esta clave de retransmisión. ¿De dónde la sacas? Pues de aquí. ¿Veis que pone StreamKeyShow? Bueno, si le das a Show, se te muestra unos numeritos, una cadena larguísima. Y pues solo tienes que copiarla y pegarla aquí. ¿Vale? Yo no lo voy a hacer porque si veis mi clave, podéis hacer directos en mis redes sociales, en mi YouTube, en mi Twitch, en mi Facebook, sin mi consentimiento. Con lo cual, no lo voy a enseñar. Pero vamos, le dais a Show, copiáis, pegáis aquí, le dais a Hecho. Y nada más darle a Emitir en directo, ahora estaríais emitiendo en los tres sitios a la vez. ¿Vale? Os voy a hacer un resumen. Venís a Ajustes. Venís a Salida. Configuráis en Streaming, modo avanzado, vuestro codificador, x264 o NVIDIA, si tenéis tarjeta gráfica NVIDIA. La tasa de bits en 9000 os vale, si queréis 1080. Intervalo de keyframe es 2 y poco más, ¿verdad? Era, me parece, no nos recomendaba nada más, nada. Y luego recordad que en Stream, creo que en YouTube, en OBS no pone Stream, sino que pone otra cosa, no recuerdo. Seleccionáis Mob Cruise y aquí copiáis la clave que os muestra aquí. Le dais a Show, os saldrá una clave, la copiáis y la pegáis. ¿Vale? Me vas a decir, si mi OBS no sale esta opción de Mob Cruise. Mob Cruise, aquí en Servicio, no me deja elegir Mob Cruise, el OBS o el XSplit o cualquiera que uses para hacer Stream, ¿qué hago? Vamos a verlo en OBS. Voy a abriros también el OBS, venga. Vale. En OBS sería así, Ajustes, Emisión, Servicio. No viene Mob Cruise de primeras, pues le damos a Mostrar todos. Si así no viene, sí viene, ¿vale? Mob Cruise, sí que viene. O sea, abriéndolo, dándole a Mostrar todos, te sale la opción de Mob Cruise. Si no viniese, hay una opción por ahí en otros que pone algo así como personalizada o clave RTP o algo así. Pues ahí lo que tendréis que hacer es copiar esto, RTMP, LiveCruise, LiveMob Cruise y luego abajo en StreamKey, pues esta, la que sale dándole a Show. Es que yo creía que, he patinado, yo creía que en OBS no estaba incluido ya el Mob Cruise, pero sí que está. O sea, hay en Programa, seguramente como XSplit, que no te viene este servicio incluido. Entonces, te viene algo así como personalizado y luego te pone que metas tú la URL. Pues la URL que tendrías que meterle, te repito, es esta. Ingest URL y luego Show. Y la copias aquí, la clave. Como seguramente vayas a usar o Streamlabs o OBS, ya ves que en ninguno de los dos te hace falta. Y si no te sale esta opción es porque lo tienes que actualizar. Actualizas tu OBS y tu Streamlabs y directamente eliges aquí Mob Cruise, metes aquí tu clave, te recuerdo, dándole aquí a Mostrar. La copias y la pegas y ya estás preparado para darle a Iniciar Transmisión o en Streamlabs a Emitir en Directo. De esta manera, tan sencilla, tu ordenador no... O sea, esto no es como abrir tres OBS, tres Streamlabs. No triplicas el sufrimiento de tu gráfica ni de tu CPU. Porque tú lo envías a Mob Cruise y Mob Cruise lo reparte. Entonces, ah, otra cosa que se me ha olvidado súper, 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 súper importante. Y es que si tú estás haciendo directos en tres plataformas a la vez, seguir los tres chats es una locura. Porque me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado. No puedes estar mirando el chat de YouTube, mirando el chat de Facebook y mirando el chat de Twitch porque no miras la partida al final. Y Mob Cruise te da la solución también. ¿Sabes cuál es? Te la voy a enseñar. Mob Cruise te sale aquí, veis que te sale abajo del todo, Popup Unified Chat. Esto quiere decir, popup, una ventana emergente en la que se te van a unificar los tres chats. Tú le das, ¿vale? Sí, se está capturando. ¿Veis? Esta ventana pone Esperando Broadcast. Cuando tú estés en directo, esta ventana te aparecerá unificado todo el chat. Todo, entero. El de todos juntos, el de Twitch. O sea, si te escriben por Twitch y por Facebook y por YouTube, te va a salir todo en ese chat. Entonces tú con estar echando un ojo solo a esa ventana, vas a tener todo tu chat unificado, ¿vale? Y puedes escribir, escribes aquí, aquí te saldrá un cuadro de texto para que tú escribas. Lo único malo que tiene es que cuando escribes ahí, lo que escribas sale en las tres redes sociales. Bueno, malo o bueno, depende para que lo estés usando. Si estás haciendo partidas privadas de Fortnite y quieres poner la contraseña para la privada y la región y tal, pues entonces es bueno. Porque lo escribes en un sitio y lo mandas a las tres plataformas. Pues nada, chicos. Con esto creo que no se me olvida nada. Bueno, chicos, ¿qué os ha parecido? Es muy facilito y muy sencillito y estoy seguro de que le vais a sacar mucho provecho. Me gustaría que me dejéis en los comentarios cuál es vuestra plataforma preferida para hacer directos y si este truco os ha valido, si habéis tenido alguna pega a la hora de hacerlo y si estáis teniendo problemas me lo escribís debajo y yo me pongo en contacto con vosotros vía comentarios, Discord o como queráis y os intento ayudarlo. Nada más. Si os gusta este contenido, por favor, darle a like para que yo sepa que este contenido os mola, que el vídeo os ha valido y suscribiros que es gratis y a mí me hacéis un favor enorme. Un saludo, chicos. Kai Kai.